Te presentamos un canal de YouTube católico que te ayudará a encontrar una gran cantidad de contenido, buenos y de buena calidad y con doctrina católica. Son videos hechos por jóvenes para jóvenes. Reirás, llorarás, rezarás y más, más con fervor con este nuevo canal fiel a nuestra madre, la iglesia. El canal se llama Catholic Stuff. Yo quiero conocer todo lo que ha sucedido en el arte en la iglesia y sé que ustedes también. Para eso conectamos con Carolina Escarramán. Gracias Raisa y claro que te voy a informar acerca de todo lo que aconteció en el arte en la iglesia. Estamos de fiesta ya que nuestro corito chichigua estuvo celebrando sus 11 años al servicio de Papá Dios. Muchas felicitaciones y que sean muchos años más. A propósito de que en esta semana celebramos el Día de San Valentín, Patrono de los Enamorados, hoy les traje un top de canciones católicas ideales para dedicar a tus seres queridos en cualquier momento. La primera canción se trata de la relación de nuestros hermanos de alfareros. Una canción en la que se entrega al Señor la relación para que la bendiga en todo momento. Seguimos con la canción Por Ti de Fuente de Gracia, una canción que nos dice cómo se debe tener un amor sano guiado por Dios. Y la canción Dios te hizo también de Mauricio Itala, una canción que destaca las cualidades que el Señor nos regaló al crearnos. Te invito a que escuches cada una de estas canciones en tu plataforma favorita. Es todo por hoy en Arte en la Iglesia. Paso contigo, Raiza. Agradecemos todo este tiempo que han compartido con nosotros, acompañándonos e informándose de todo lo que aconteció en nuestra iglesia. Será hasta una próxima entrega de Noti Vida. ¡Gracias!